Aquí tenemos que comprar armas, mejorarlas y ponerles skins. No puede ser, creo que vamos a finalizar el, la mira, bueno creo que ahora si que vamos a finalizar el, el de las especias segundas, así que vamos. Puede haber cortado eso, pero no importa, por arriba. Uy, no puede ser, uy cállate, vale, no puede ser, ah, era por debajo, oh, toma, bien, así, no, y no falta el otro celo, no, pensé que se iba a caer. Por ahí, uy, vale, y sigue en el nivel. Muy bien, ya vamos a poner regalos. A ver, gritona, haz lo tuyo. No puede ser, ah, lo habrán ver, no puede ser. Dije, haz lo tuyo. Ahí está, vale, ¿qué me das? Ah, poción, bien. Vale. No puede ser. No puede ser. Vale. Y nos falta el otro. Bien, sigue en el nivel. Vale. Por aquí. Ah, muy bien. Oh. Pensé que no lo iba a lograr, pero no. No. Oh, eso está bien, bien. Uy. Toma, toma. Toma, sigue en el nivel. Empezamos muy bien, vale. ¿Eh? Para arriba. Muy bien. No puede ser. Aquí. Muy bien. Uy, no puede ser. Un que se le cae encima. Un que se le cae encima. Le cae. Un bajo gigante. Ahí se hace el doble, le cae. Una bomba encima, sigue en el nivel. Muy bien. Muy bien. Pero ahí sí que es mejor. A ver si. Es el. Oh. Igual funcionó. Vale, boom. Me dan. Regresa. Pero no, así. Ah. Bien. Ah. Bien. Bien. A ver si me falta el otro. Bien. Bien. Bien, señor. Vale. La vida. Hay que explotar la tenete. No. Explotate. No explotan, no puede ser. Por arriba. Por arriba. Muy bien. Oh. Explota. No puede ser. Y no. Y explota el otro. No importa. No. Bien. Tres cerdos. Le voy a caer uno encima. Le voy a caer uno encima. Y le cae uno encima. Y se cae uno. Vale. Oh. Bien. Si viene el nivel. Creo que será el último. Miren. Es el último nivel. Así que hay que prepararnos. Para la exclusión. No. Esa manera. Oh. Le explotan. Se derrumbió justo. Aquí viene. Oh. Se le cae. No puede ser. Y se le cae encima. Aquí viene lo grande. Y se le cae la estructura. Aquí viene el final. Bien. Veamos la cinemática. Veamos la cinemática. Diga. Vale. Y todos juntos. Destruimos. Las defensas de runas. Y bueno. Hasta aquí termina el video. Espero que os haya gustado. Porque si os haya gustado. Dejen un like. Suscríbete. Amigos que salen en la descripción. O metalla. Ativenlo en la commenta. Porque si se ponen en la descripción. En la descripción. Algo siguen. Así que me lo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Siguiente parada. La granja.